Música De vida la vamos a llenar de deportistas que van a estar haciendo uso de estas instalaciones municipales con la colaboración de todas las instituciones. Nos vamos a encontrar que tenemos el Campeonato de Andalucía Infantil de Invierno en su 33 edición del 2 al 4 de marzo. El absoluto de Junior en su 32 edición del 1 al 4 de marzo. Ahora mi compañero Jaime va a especificar un par de cosillas. Y también tenemos, como ha comentado el compañero, que se le va a dar homenaje a Conchi Vadillo, nadadora de braza con tantos laureles en suave. Y eso que joven. Luego vamos a tener el Campeonato Infantil de Verano, en el 6 y 8 de julio, y el Benjamín de Verano del 14 al 15, ambos con más de una decena de ediciones. Y eso, a cualquier conseja de deporte, a cualquier delegado de deporte, pues es algo que nos va a llenar de júbilo. Y lo vamos a perseguir que se vuelva a repetir todas las veces que sean posibles y traer los mejores campeonatos a la ciudad de Cádiz y, si no, por lo que le toca a la Diputación, a la provincia. Yo, primero, unas palabras que sí me gustaría también recordar, que también, aparte del homenaje que se le hace a Conchi Vadillo, sí me gustaría tener unas palabras de recuerdo a Manolo Gallego, del Club de Natación de San Lucas, que también es uno de los clubes que han abanderado porque se celebran estos campeonatos y que, tristemente, nos dejó hace unos meses. Sobre todo por su ímpetu y empeño. Yo, desde que llevo de diputado de corte, no había semana que no me ponía un WhatsApp, una llamada o algo, y que tuviera la natación en... Y cuando Clemente, como representante de los diferentes clubes de la provincia, tuvimos una reunión, tuvimos una reunión, me acordaba mucho de él porque él tendría ganas de estar en este campeonato. Yo, simplemente, aparte de la involucración por parte de la Diputación en estos campeonatos, sabéis la estrategia que nos hemos marcado desde el Gobierno de la Diputación con los diferentes eventos deportivos de nuestra provincia. Estamos en los eventos deportivos de referencia nacional e internacional. Siempre pongo el ejemplo que de los eventos deportivos que están en nuestra comunidad autónoma andaluza, como puede ser el campeonato de moto, Valderrama o el Circuito del Sol, que son entre referencias nacionales e internacionales, también hemos hecho una línea y una estrategia para referenciar diferentes campeonatos andaluces o nacionales del deporte base. Y, al final, esto lo es y cumple esos requisitos. Son cuatro campeonatos, como comentaba el presidente de la Federación, que van a venir 2.000 nadadores en estos campeonatos, por lo cual, fíjense lo que supone en el mes de marzo en Cádiz, después en julio, también lo que supone el impacto económico y desarrollo. Estamos hablando de que en junio próximamente presentaremos los campeonatos de España de atletismo infantil, que se celebrarán en San Fernando, el campeonato de España de Grima, que se celebrarán en Chiclana, o los diferentes campeonatos que se hacen en el Campo Gibraltar, Liga del Valor Mano. Es lo que les quiero decir. Estamos promocionando el deporte, haciendo un impacto económico y también promocionando nuestra provincia y nuestras localidades. En este caso, los cuatro campeonatos se celebran en Cádiz Capital, por las condiciones de la magnífica instalación deportiva, de la piscina que se encuentra, y así me lo trasladaban los diferentes clubes cuando me reuní con ellos para que se pudiera realizar este campeonato de Andalucía.